Tener Movistar con todo es tener Movistar Fibra, premiada como la más rápida del país. Verificada por tercera vez por el Speedtest de UCLA. Porque desde que ganamos la tercera, ganamos todo. Con Movistar Fibra gano yo. Streameando como un campeón, sin lag, sin microcortes y sin filtros. También nosotras, con futuro y con todos los dispositivos conectados al mismo tiempo. Gano yo. Con misma velocidad de subida y de bajada. Además, viene con Movistar TV gratis. Con Movistar con todo, siempre salís ganando. Porque tenés la internet más rápida del país. Movistar TV y tu celu con más gigas.